9. Nefi prepara dos juegos de anales. A cada uno se da el nombre de planchas de Nefi. Las planchas mayores contienen una historia seglar, las menores tienen que ver principalmente con cosas sagradas. Y todas estas cosas mi padre vio, oyó, y dijo mientras vivía en una tienda en el valle de Lemuel, como también muchísimas otras cosas más que no se pueden escribir sobre estas planchas. Ahora bien, ya que he hablado de estas planchas, he aquí no son las mismas sobre las que escribo la historia completa de mi pueblo, pues a aquellas en que hago la relación completa de mi pueblo he dado el nombre de Nefi. Y por tanto se llaman las planchas de Nefi conforme a mi propio nombre, y estas planchas también se llaman las planchas de Nefi. Sin embargo, he recibido un mandato del Señor de que hiciera estas planchas para el objeto especial de que se grabase una relación del ministerio de mi pueblo. Sobre las otras planchas se debe grabar la historia del reinado de los reyes y las guerras y contiendas de mi pueblo. Por lo tanto, estas planchas son mayormente para el ministerio, y las otras son principalmente para el reinado de los reyes y las guerras y contenciones de mi pueblo. Por tanto, el Señor me ha mandado hacer estas planchas para un sabio propósito Suyo, el cual me es desconocido. Pero el Señor sabe todas las cosas desde el principio. Por tanto, Él prepara la vía para realizar todas sus obras entre los hijos de los hombres. Porque he aquí, Él tiene todo poder para el cumplimiento de todas sus palabras. Y así es. Amén. Gracias. 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 Gracias.